Venga, vídeo en plan un poco... en plan un poco chapuza, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar solucionar el tema, esto va a ser la segunda parte del vídeo, el tema de que, como veis, sale el látex, pero no está lo bastante espeso como para sellar, ¿lo veis? Es decir, el látex pasa, es decir, está, pero ¿veis? Se queda como ahogado y no acaba de sellar, ¿vale? No acaba de sellar, es como que se continúa el vídeo, ¿vale? Es este y no tiene mucho tiempo tampoco, menos de un año, menos de un año, debería durar, porque yo al final, tú vas rellenando, tiene que durar, menos de un año no se puede calucar esto. Es este, el Hutchinson, ¿vale? Así que debería funcionar, pero sí que es verdad que yo otras veces usaba el mío, el inventado, que era esto con un poquito de agua, era látex natural con un poquito de agua y tal, y me iba, me iba bien, a veces se pegaba demasiado, se secaba un poco rápido, demasiado, digamos, en poco tiempo, pero bueno, que iba bien, ¿vale? Así que, bueno, vamos a intentar solucionar esto. Bueno, básicamente vamos a, le vamos a sacar el aire, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos... Vamos a meterle el látex por la válvula. ¿Vale? Le hemos sacado la válvula. Esto es el roder, ¿vale? Que es la gorda. En este caso es la gorda, ¿vale? Y bueno, ya la tenemos sin aire, ¿vale? La colocamos, bueno, más o menos así, en esta posición así de lado está bien. Vamos a sacarle de esta botella que tenemos el látex espeso. Este era el que tiene que llevar, pero al final no sería lo suficiente. Así que este, que está un poco espeso del más, pero lo he movido mucho para que se arregle. Para que al final esté usable, porque está un poco espeso. Entonces, porque este sí que tendrá unos 3 años o algo así, ¿vale? Pero está demasiado espeso, ¿vale? Entonces le vamos a coger unos 50. Yo calculo que 50 va a ser bien. Tiene unos 100. Esta rueda, como es 26, tiene que llevar 60. 60 ml es su dosis, ¿vale? 60. ¿Qué ocurre? Que cuando cambias, que no es rellenar, sino que es cambiar la cubierta entera, y tal, hay que ponerle un poquito más. Por ejemplo, 90, ¿vale? Entonces yo le he puesto unos 100, 110, es lo que tiene puesto. 100, 110, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ponerle 50 y eso hará que lo líquido que es ese, pues bueno, 100 más 50, pues va a quedar, en 150 va a quedar un poquito más espeso, una tercera parte más espeso. Más o menos, ¿eh? Así que vamos a ver, ¿vale? Vamos a sacarle el látex de aquí. Más o menos, tengo que buscar una servilleta porque no he metido servilletas para grabar. ¿Vale? Y bueno, más o menos 50, ¿vale? Le vamos a poner el... Esto lo vamos a simplemente poner aquí, yo creo que se va a ver. Vamos a meter así, ¿vale? Esto mancha, le hemos sacado la válvula, acordaros, sin válvula, hay que sacar la válvula siempre, ¿vale? Pero voy a buscar un trozo de papel. Lo que veis de fondo es el aire porque si no aquí te mueres, ¿vale? Para que cuando manches tú un poco, pues que no sea demasiado, ¿vale? Le metemos el peringazo. Vale, ya le hemos metido los 50, ¿vale? Yo creo que... Ahí. Yo creo que se verá. Vale. Esto, bueno, lo puedes hacer hacia abajo. En realidad da igual que lo hagas de lado, hacia abajo, como quieras. Bueno, yo tengo la costumbre de hacer un poco de lado, ¿vale? Con la válvula un poquito de lado, sobre todo no para arriba, ¿no? Y ya está, ¿vale? Sacamos esto. Tengo que hacerlo en dos ruedas, pero bueno, casi me esperaré a ver una. ¿Vale? Este sí que está súper espeso. Este láter sí que está espeso, ¿veis? Que se pega. Este sí que está espeso. Que es el viejo. El viejo, pero original. El caro, ¿vale? Claro que es todo láter. No hay mezcla, ¿vale? Bueno, entonces ahora... Básicamente lo que tenemos es... Pues una mezcla de látex más líquido y uno más espeso. Habrá que mover bien la cubierta ahora después para que todo vaya ok, ¿vale? Ahora le vamos a meter un poco de aire para que se limpie, ¿vale? Porque si yo le meto la válvula ahora se va a quedar pegada, ¿vale? Entonces lo ideal sería meterle algún tipo de agua, pero claro, no queremos porque no queremos aguarlo. Si fuera muy espeso el primero, pues sí que podríamos meterle un poco de agua. Solo con el espeso. El espeso y un poquito de agua para acabar de limpiar y ya quedaría la proporción buena. Pero en este caso no. Entonces vamos a meterle aire con la mancha para que con el compresor sería mejor, pero aquí en la mitad, ahí dentro de casa no tengo el compresor. Así que le metedores un poquito para que el propio aire tire un poco el látex hacia abajo. Vamos a hacerlo rápido antes de que se seque. Y de esa manera, pues facilitar que se limpie un poco el conducto, ¿vale? Vamos a hacerlo de esto. Ahora estamos sin válvula, ¿eh? Acordaros que estamos sin válvula, ¿eh? Sin válvula. Que además para talonar hay que hacernos siempre sin válvula. Si no hago talonas, ¿eh? Si quieres talonar, sin válvula. Si no, imposible, ¿vale? Me pongo aquí al revés. ¿Dónde está esto para hinchar? Y le metemos un poquillo. ¿Veis cómo es? Pero al menos hemos limpiado un poco, ¿eh? Ya se ha hinchado. ¿Eh? No la aguanta porque no tiene válvula. ¿Vale? Pero está fuerte, ¿eh? No sé si lo veis. Está fuerte, ¿vale? Mira, pues sí lo aguanta. Ahora sí, a uno. Un y medio más o menos, ¿eh? Ahora está fuerte. Un y medio está, ¿eh? Un y medio bar. ¿Vale? De esa manera, básicamente, básicamente esto es importante. Hay que tener un poco limpia la parte donde luego vas a meter el... Como se llama el obús, ¿vale? Donde vas a meter el obús. Porque si no, todo esto se va a quedar pegado, ¿vale? Habría algunos trucos. Habría algunos trucos. Que parece que lo voy a hacer. Que es... Coger y ponerle un poquito de una gota de aceite aquí al obús. Para que cuando lo metes ahí y está en látex, resbale un poquito y no se pegue. Porque si no, ¿qué pasa? Que te va a quedar el obús que luego cuando tienes que hinchar no tiene movimiento. Está como pegado, ¿vale? No tiene su recorrido. No está... No trabaja bien, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer. Le vamos a poner una gota de aceite. Que no le va a pasar nada para toda la proporción de látex que tiene. No le va a variar la... 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 Química, digamos. No va a variar la química del látex. Y vamos a conseguir que... Que el obús luego funcione bien, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Pero fíjate, ahora aguanta. Está un bar, ¿ves? Un bar y medio, más o menos, ¿ves? Y lo aguanta, ¿eh? Bueno, lo tiene que aguantar. Es que si no lo aguanta... Pero que está sin válvula. Sin válvula, ¿vale? Venga, vamos a... A meter una gota. No corto vídeo para hacerlo todo en una toma. Vale. Ya está. Le hemos metido una minigota de aceite, ¿vale? Vamos a aflojar aquí, que esto va a pegar el escupitajo. Va a pegar el... 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 Pero bueno, también va bien, porque si tenía el láctex en la... En la... El conducto aquí, también lo ha echado. ¿Vale? También va bien, para que lo haya escupido y lo haya movido un poco el aire hacia adentro y hacia afuera. Que quede lo más limpio posible el... Al final donde vas a meter el obús, ¿vale? Metemos el obús. Yo con mis ojos que no veo sin gafas, pero... Aquí... Vale. Ahí. Está... Como es metal, esto tiene fuerza, ¿eh? Vale. Ahora lo tenemos, le volvemos a meter el aire, ¿vale? Ahora ya está con válvula. Le metemos la valvulita, o sea, la mancha, vamos a poner esto aquí. Para que ya se vea un poco más esto desde lejos, que si no, se va a... No sé si va todo libre, que tenía que ir. Vale. Ahora está un y medio. Aquí como no hay que talonar, no hay que talonar, ya está todo talonado de cuando ya lo hice. Está un y medio. ¿Vale? Una y media, ¿vale? Ya está. Ahora, ahora viene la fiesta. La fiesta es sencilla, no lo vamos a dejar así quieto, porque todo ese láter no se mezcla. Entonces ahora hay que mezclar... Vamos a poner acá, para moverlo bien. Mezclar el láter, ¿vale? Entonces yo suelo hacer esto, este movimiento, que es elegir un poco y le doy vueltas. Esto lo hago cuando talono normalmente, ¿eh? No para mezclar, porque normalmente no tengo que mezclar los tipos de látex. Pero es lo que suelo hacer, elegir un poco y lo hago para que le dé la vuelta a toda la cubierta. ¿Vale? Y sobre todo luego, por ejemplo, el lado de la válvula que tenéis aquí, lo que suelo hacer es darle así. Pero esto sí tienes que, digamos, tapar la válvula que la acabas de colocar, ¿vale? Como ahora ya se supone que tiene material alrededor, no tendrá problema. Ya lo tiene anteriormente, ¿no? Pero, ya digo, cuando, por ejemplo, pone la válvula la primera vez, sí que conviene que la tienes aquí. Si tú no le das, no le haces este movimiento para que el látex haga todo esto. El látex tiene que hacer así. Tiene que tocar aquí la válvula para que tape los huecos donde está montada, ¿vale? Si no le haces ese movimiento, podría ser que el látex no toque la válvula donde está apoyada y entonces no funcione bien el sistema tubulizado, ¿vale? Entonces, es hacer así un poco y ya está. Ahí va, en general, ya está. Como que hagas esto, un poquito, es suficiente, ¿vale? Ahora veremos el resultado. Esto hay que limpiarlo. Hay que darle con el papel, ver que todas las huellas blancas estas que había del látex viejo que se estaba escapando, hay que taparlas, o sea, hay que limpiarlas, ¿vale? Todas las huellas estas blancas, ¿vale? Y ahora veremos, conforme pase un poco el rato, si pierde o no pierde y si vemos que también salen puntitos blancos, vale, mola meterla en agua, no la voy a meter en agua porque no es bueno tampoco porque todo el propio látex tampoco puede acabar sellando. Se queda como agua en la salida. Entonces, simplemente voy a dejarlo que pase el rato y ya está. Está fuerte, ¿no ves, eh? Está fuerte, está a un y medio, que parece que tenga más, pero está a un y medio, ¿eh? Un y medio bares, ¿eh? ¿Vale? Y ya está, veremos, ¿eh? Ya es observarlo, yo creo que ahora sí funcionará. Con este látex ya más espeso, ya no se cuela entre los poros de la cubierta y ahora ya se llena bien. ¿Qué podría pasar? Pues que cuando la desmontes esté más pegado al látex y esté un poco más guarro. Es lo que podría pasar, que esté un poco guarro en el momento de desmontar, cambiar cubierta unas por otras o cosas de esas. Pero sí que es verdad que ahora sellará mejor y ya no tendremos el problemilla, ¿eh? No tendremos el problemilla de que nos esté perdiendo y tengamos que estar cada vez que salimos a lo mejor echándole aire, ¿no? Pues que a lo mejor, a lo mejor sí, si tardamos cuatro o cinco días en salir para ir fino, le tienes que echar a lo mejor cero o diez, muy poquito, pero una décima de bar o algo así, a lo mejor lo quieres llevar a un y medio, esta es la trasera. La trasera, ¿vale? Pues a lo mejor yo la suelo llevar a un y medio, por ahí, más o menos, ¿vale? Entonces, pues ¿qué pasa? Que si tú estás una semana sin salir con la bici, pues de un y medio a lo mejor te bajas uno coma cuatro, uno coma tres, ¿vale? Entonces tienes que echarle. Que puedes ir, sí que puedes ir, pero si quieres ir ideal con tu progresión, que a ti te gusta ir para que ruede bien y rápida y tal y cual, pues al final tiene que ser así. O sea, tienes que retocar si va a estar una semana sin salir. Si sale de un día para otro, pues a lo mejor no tienes que retocar, ¿vale? No tienes que echarle, está a un y medio y prácticamente no ha bajado nada. Normalmente lo haces a tientas. A tientas ya lo ves cómo va, si va como tú queréis, si no, pues ya metiéndola con la bomba esa o con un medidor de aquellos ya, electrónico, ¿vale? Como quieras, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Así que ya os lo diré, pero yo creo que esta vez sí que va a sellar, ¿eh? Yo esta vez con el late este que es más espeso, yo creo que esta vez sí que sella bien. Y ahora nos falta hacerlo en la otra, en la delante, que la tengo ahí, pero voy a esperar un poco, a ver un poco el resultado, pero yo creo que se lo voy a hacer enseguida, ¿vale? Perder no pierde, ya no perdía antes, ¿eh? Tardaba horas o días, digamos, en perder la presión, pero que ahora está segura bien, ¿vale? Venga, un saludo. Venga, un saludo.